Hoy aún estoy de pie, no me pudo vencer Y aunque la vida fue una mentira, yo sé que estoy aquí y ahora, otra mañana Soy el que roba tiempo a la luna y escribe su trova Arropado en penumbra, haciendo luz de la tiniebla Solo fue mi sombra, hoy brilla, igual que una estrella Ya no sea cobarda, vació la botella Y ayuda al que en ella se encierra y quiere salir El dolor le hizo mella, solo es compartir Lapsos que nos agobian, nos espera la gloria Libérame de la memoria, duele recordar y no puedo pasar Mano a mano contigo, vamos a lograrlo Parece imposible, se obrará el milagro Si juntos tiramos, hacia el mismo lado Y aún estamos de pie, no nos pudo vencer Y aunque la vida fue una mentira Yo sé que estoy aquí y ahora, esperaré por ti otra mañana Robándole tiempo a la luna Escribiendo la trova, inventando y siempre junto a ti Y acariciar la aurora y despierto por fin Acunado y en calma, verdad Ya no ves una incógnita Una lágrima logra saltar La alegría no puede esperar Un regalo de sal que alimenta al morir En mi boca Que no puede callar Y así es como la luz se hace notar